Hola amigos Hora del Vlog ¿Qué trata la banda? ¿Estás entendido? ¡Hora del Vlog! Esto es Dos, diez, no Es Accent Week Vlogs Ash Hola nakitos de Youtube Yo soy el Ricky Y les quería hablar Sobre la boda real La verdad que a mi Me encantó Me super mega encantó Lo que no me gustó Fue que decían que la boda empezaba a las tres Y tardaron dos horas O sea, dos horas Eso no es cool Tardaron dos horas para que empezara la boda Eso no es cool Ustedes no están en onda Televisa Te vas de ca Ash Bueno Dejemos que este naquito putrefacto maloliente De Axel Puig Presente el tema de hoy El tema de hoy es Regreso a clases Lo primero que pasa regresando a clases Es que Imagínense Dos semanas Durmiéndote a las tres de la mañana Despertándote a las Doce de la Tard Doce del día Y de repente Volver a despertarte a las cinco Pinche y media de la mañana Ya levántate Puta madre Te despiertas medio dormilado Y vas a cambiarte Dijo de la mañana Despierta a las cuatro Trabajo Más 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 Gracias. Y ahora sí, a dormir otros cinco minutos más. Ah, perdón, dije cinco minutos, dije cinco segundos más. ¡Ya levántate, puta madre! Ya te volviste a dormir, ¿verdad, pinche huevón? Desde que llegas tú has de pensar, ah, no mames, qué chingón, hace tanto tiempo que no los voy a ver. Y hacer, ¡Amigo! Hace tanto tiempo, dime, te cuéntame, cómo te fue. ¡Ja, claro que no! Todos llegan con una cara así de ... Bueno, ya, tocan el timbre después de que no saludaste a nadie porque nada más dormiste dos pinches todas y te estás prácticamente caminando dormido. Llegas al salón y la pregunta clásica de casi todos los maestros es... A ver, niños, ¿qué hicieron en las vacaciones? ¿Qué normalmente pasa algo así? Pues yo me fui a la feria y estoy muy divertido porque... Ah, no, sí, muy chingón, muy chingón, ahora sí, ya comencemos las clases. O también... Yo fui a visitar el rancho de mis abuelos y fue muy divertido porque pasamos todo el día. Y primero me despertaba temprano, luego me iba a comer, luego iba a... Y por eso es que ya no como espinacas. Ah, sí, muy interesante, Pancracio. Pero ya empecemos las clases. Bueno, pueden salir a recre... Es muy clásico que regresando a clases te van a dejar un chingo madreal de tareas. Pero hay veces que exageran demasiado. Hey, hablando de tarea... No falta el teto que al final de la clase le recuerda al profe. Eh, 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 maestra, ya revisó la tarea que dejó en vacaciones. Ah, muchas gracias, Pancracio. Niños, la tarea... Hijo de tu puta madre. Poderes de metalización. No. No se preocupen, Pancracio está bien, ya ha sido desmetalizado. Antes de irme, quiero dejar un punto muy en claro. Dejen de mandar a solicitudes. Es de quien visita tu perfil. Es un pinche virus. Dejen de hacerlo. Ya un chingo de personas se están quejando de eso. Yo también me está cagando a la madre. A todo el mundo les caga. Dejen de mandar a esa madre. Y tampoco pendejos entren. Bueno, ahora sí, hasta aquí el videoblog de hoy. Adiós.